No hace falta un día especial para decirte cuánto te amo Que eres mi cielo, mi luz, simplemente mi bello ángel I love you Miras con tanta dulzura, hermosa natura Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió por suerte Que logró tenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Por sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo lo siguiente Desde Nueva York, el grupo que enamora El grupo que enamora Manazón, manazón, manazón Música Vienes a reconfortarme, a rehabilitarme Tu mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco que pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Por sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Por sentir Al corazón Al corazón Ay, ay, ay Música Como lo que eres, la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Por sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Música Música